Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, mi nombre es Mabel Rodríguez y el día de hoy vamos a hacer un haul de Shane de esos que tanto disfrutamos hacer. En este caso vamos a hacer un haul de verano. Vamos a presentar vestiditos, trajes de baño, esta vez... Estuve pidiendo varias cosas, ya saben que yo colaboro con Shane, así que ellos me mandan los productos para que yo los pruebe y se los pueda mostrar a ustedes, dándoles detalladamente las tallas, que vean cómo me queda y un código de descuento que ellos nos dan para que ustedes puedan comprar y puedan ahorrar un 15%. Ese código es Mabel. Puedes utilizarlo cada vez que compres en Shane, sea lo que sea que compres. Ropa, maquillaje, cosas de cocina, del hogar, de mascota, ropa para tu esposo, para tus hijos. En fin, utiliza Mabel cada vez que compres en Shane y vas a obtener un 15% de descuento. Así que después de todo este comercial, ahora sí vamos a comenzar. Tengo todas las bolsas aquí abajo de mí, así que voy a ir tomando la que sea que vaya mirando, sin excepción de que me guste o no. Así que vamos a comenzar con este y es un bañador. Déjenme decirle que esta vez los bañadores están bellísimos. ¿Por qué? Porque a mí me gustan los bañadores que cubran, chicas. No me gustan así como muy pequeñitos, no me gustan, no siento que es mi estilo. Quedan preciosos y hermosísimos, pero no me siento cómoda en uno de ellos. Porque siempre me dicen cuando a veces salgo, voy de vacaciones y pongo las fotos de mis vacaciones con mi bañador, traje de baño. Me dicen, oh Mabel, ponte uno más pequeño. Y no, no me gustan. Me gustan así grandes que cubran. Yo creo que la razón es por mis hijas, porque por alguna razón siento que si ellas se cuelgan de mí, me vayan a tirar el sostén del bañador o me vayan a bajar la tanga. ¿Se imaginan eso? Entonces creo que por esa razón siempre opto por bañadores un poquito más grandes. Entonces, en el caso de este, está bellísimo. Este fue el que yo me pedí y está lindísimo el color. Y trae tres piezas, chicas, vean. La parte de abajo que es este short, la parte de arriba que es un sujetador bastante grandecito. Es más que todo como un top, vean esto. Cuando mi esposo lo miró porque me lo vio puesto y me dijo, no parece un bañador, parece más como un trajecito, pero sí, es bañador obviamente. Nada más que de esos que cubren, como les digo, me encantó demasiado. La tela es bastante gruesa. De la parte de atrás, digo, de adelante tiene dos, vean. Este forro y la tela del bañador, así que no se transparenta. Por la parte de adelante, yo creo que a la hora de que yo me lo medí, lo van a ver en el video, creo que me lo puse mal, porque trae como un arrugadito en la parte de atrás. Y creo que esto va para atrás. Y yo creo que me lo puse para adelante. No me acuerdo ya porque me los medí ayer, pero me quedó súper bonito. Y la parte de encima, esto que ya saben que generalmente esto se compra por separado. Cuando uno compra bañadores, casi siempre compra este tipo de cositas separado. Y este lo trae, me parece que está perfecto. Yo le doy un 10 de 10. La calidad está bastante bonita. Queda, me encantó, me encantó. Puedo decirle 10 de 10. Yo compré la talla M y me quedó perfecta. Ahora pasamos al siguiente. Como los bañadores fueron los últimos que me medí, creo que por eso están aquí encima. Así que el siguiente también es un bañador. Este también creo que tiene 4 piezas, chicas. El que yo me pedí es este que está por aquí. Vean qué bonito está. El color está increíble. Creo que pedí bastantes cosas moradas en este pedido. Así que este está súper bonito. Solo que la verdad, la parte de abajo, lo que es la tanga y el brasier, siento que está bien pequeño. La parte de abajo apenas y me quedó. Es M, chicas. Pero pues mi booty quedó un poco grandecito. Así que estoy luchando un poquito con este tipo de cosas. Sobre todo con la ropa interior también. Me está costando un poquito de trabajo encontrar ropa interior que me quede buena de la cintura y buena de la parte de abajo. Así que esta parte me quedó un poquito justita. Creo que no es algo que yo me pondría porque vuelvo a mencionar, es muy pequeño. Y si lo pedí es porque trae la parte de encima, aunque sea para una foto. Pero si a ti te gusta esto, si tú eres un poco más delgada, entonces creo que te quedará hermoso. Porque la calidad está de 10. Esta es la parte de arriba. Vean, esta sí me queda bien. Pero la parte de abajo es la que está como un poquito difícil. Y esto es lo de arriba. Es como un... Déjenme si les doy vuelta. Así. Vean. Así. La parte de arriba es como un top. Y se amarra por acá. Lindísimo. Está muy bonito. Solo que obviamente me quedó un poquito chica la parte de abajo. Lo que es el bikini. La faldita está hermosa. Yo lo que voy a hacer es que como me quedó un poquito pequeño el bikini. Voy a comprar un bikini separado. Color morado o verdecito. Para combinarlo. Porque la falda, vean qué belleza. Está lindísima. Este también me gustó muchísimo. Así que pasamos ahora al siguiente producto. El siguiente es un top. Ya saben, me encantan los tops. Siento que son súper básicos. Siempre, siempre. El que yo me pedí es este en color fucsia. No sé cómo le llaman a ustedes. Está súper bonito. Yo cuando lo miré en la foto, sinceramente, pensé que la parte de adelante, como se puede ver, como que tuviera varillas. Eso parece. Pero la verdad es que no las tiene. Es más o menos como un corsé, pero en realidad no lo es. Es un top normal. Está muy bonita. El color es tal como en la foto. Es bastante grueso. Estira. Estira bastante. Yo me los estuve pidiendo en talla S. Y la verdad que me quedó bonito. Déjame saber tú qué piensas. El siguiente también es un top. Un top verde. Vean qué bonito que está. Y saben que este creo que es mi favorito de todos los tops. Bueno, creo que se lo pedí como tres o cuatro. O sea, voy a irme acordando según habrá otra vez las cosas. Pero este está bellísimo, chicas. Me encantó. Es como que fuese... Bueno, no, no, no. Es como que fuese. Es como tejido, vean. Está súper bonito. Me gustó muchísimo el color. Igual que la foto marca muy bien bonito lo que es la cintura. Y en la espalda puedes hacerte algo así. Este me gustó muchísimo. Este también le doy 10 de 10. Pasamos a los bolsos. No sé si fue aquí en YouTube o en Instagram. Me estuvieron diciendo, Mabel, pide Walls of the Chain. Creo que ya habíamos pedido anteriormente uno rosa y estaba muy bonito. Y en un haul pasado, creo que fue en primavera, pedimos unos grandes y también estaban bonitos. Así que esta vez estuve pidiendo más. Y pedí este porque yo lo miraba súper bonito en la página. No está feo, pero no es lo que yo he esperado. O sea, yo pensé que iba a ser más grande y está súper pequeño. O sea, que apenas si te cabe el celular y tu monedero y de plano si tienes un monedero grande no te cabe. Por el precio yo pensé que iba a ser más grande. Porque bueno, la vez pasada me pedí uno que creo que costaba 9 dólares. Y pues era pequeño. Y dije yo, bueno, 9 dólares recibo lo que pedí. Pero este no recuerdo el precio. Se los voy a poner por acá para que ustedes lo chequen. Pero en la foto se miraba bellísimo. No está fea, chicas. No está feo. Pero yo esperaba más. O sea, no sé si me entienden. Yo esperaba más. Se cuelga. Es de los que tiene una cadenita por acá. Vean. Está bonito el bolso, como les digo. No está como que, ay, qué bellísimo. Sabes que corre y cómpratelo. Pero está bonito. Pero yo pensé que iba a recibir como un producto, no sé, de mejor calidad. Pensé yo. Pero bueno, le damos un 7 de 10. Este es el otro bolso. Yo estuve pidiendo como 4, pero solo me enviaron 2. Así que bueno, el siguiente que me enviaron fue este en color naranja. Creo que es el mismo que pedí en rosa la vez pasada, si no me equivoco. Está bonito. Está pequeño. El material sí se siente como de ese esponjadito. Por dentro es así. Solamente tiene un espacio. Está todavía más pequeño. Se me hace que esto es ya como para chicas que no utilizan muchas cositas. Yo creo que con las llaves de mi carro, el monedero y el celular, esto es suficiente. No me cabe ni un labial. Porque está pequeño, pero bueno, está bonito. Entonces le damos creo que un 8 de 10. Este vestido. Bellísimo. Vean la foto de Shane. Está lindísimo. Yo lo miré y dije, sabes qué, yo lo quiero. Y lo pedí y no saben lo lindo que está. Y me quedó bello. No sé, yo siento que me quedó bello. Mi esposo me dijo, te ves espectacular. Me encanta. La tela no es full transparente, pero no es gruesa. Parece más gruesa cuando tú lo ves porque viene siendo como tela de suéter, de suéter, más o menos así. No se transparenta, chicas, pero no es grueso. No sé si me van a entender. O sea, se lo pueden poner con un, no sé, si no les gusta usar tanga. En lo personal no me importa. Yo utilizo todo tipo de ropa interior de acuerdo a la ropa que me ponga para que, pues, no se me vea bien, no se me vea mal y eso. Entonces yo siento que con un boxer largo quedaría bien por si no te gusta la ropa interior, la tanga. Pero está súper bonito, chicas. Este me gustó un montón. A este le doy 10 de 10 porque incluso era más de lo que yo esperaba. Este vestido, o es top. Oh no, continuamos con un top. Este es morado. Este top está súper bonito, súper básico. No tengo mucho que decir de él. La tela es buena. Tiene esto que ya saben que me encanta a mí en los top. La forma de los pechos está linda. Sobre todo este detalle. Me encanta este tipo de detalles en los vestidos. Creo que ya se han dado cuenta. Siempre estoy comprando vestidos que tengan este arrugadito acá. Este me quedó muy bonito. Y no se transparenta nada. Es grueso. A este le vamos a dar un 10 de 10. Un vestido negro. Yo siempre estoy pidiendo negro en todos los pedidos. Porque si se fijan, siempre ando de negro. Algún día me van a ver con todos estos colores. Aún estoy utilizando faja, chicas. Así que por eso siempre trato de andar cositas manga larga para que no se me note. Y eso. Este vestido negro está divino, sí o no. Está súper bonito y me queda bellísimo. Siento que me queda un poco corto para lo que me hubiera gustado que me quedara. Pero está bonito. Me voy a pedir una talla más si es que quisiera salir con este. Porque salir con este así de corto con mis hijas, creo que no. Tal vez una noche con mi esposo a cenar o a bailar quizá me lo pueda poner. Pero está súper bonito. El material es como tipo camiseta. Este detalle de las mangas está muy bonito. Es un vestido básico negro. A este le voy a dar 10 de 10 porque está muy bonito. Otro vestido. Esta vez nos fuimos a uno más, más llamativo. Un color naranja. Está bien potente el naranja. Este es que vean, con estos tallas nunca se sabe. Este lo pedí en talla M. El anterior lo pedí en talla S. Creo que ese fue el error que lo pedí en talla S en M. Me hubiera quedado perfecto. No sé por qué lo pedí en S. Este lo pedí M. Pero siento que me quedó un poco grande lo que es la parte de atrás. Este diseño de la parte de atrás siento que me quedó grande porque la espalda queda abierta. Y pues siento que esto se me bajaba mucho. Pero voy a ver la manera de ponérmelo porque está bien bonito. Se transparenta. No es que se transparenta un poquito. Pero al ser clarito el color obviamente se va a notar si te pones la ropa interior que te pongas. Así que yo creo que yo lo usaría con una tanga. Creo que en el video que les voy a mostrar me puse como un chon. Para que más o menos sepan ustedes si se transparenta o no. Pero el vestido está súper bonito. El detalle este de la parte de atrás hace que las pompas se vean súper bonitas. Este me gustó chicas. Un poquito grandecito pero sí me gustó. O sea, obviamente me lo voy a poner. Le vamos a dar un 9 de 10. Pasamos a un vestido también. Este estoy un poco decepcionada porque no me quedó. Vean este fue el que yo me pedí. No me quedó chicas porque está súper corto. O sea, yo me pedí talla M. Porque M suelo ser en los vestidos. Pero o sea, la tela está divina. Estira un montón chicas. Estira un montón la tela. Es transparente. Es un poco transparente. Se veía más intenso el color. Está morado lila bastante. Es suave. No como el que se le ve la chica. Pero es muy corto chicas. O sea, me queda así súper cortito. No pudiera ni caminar con esto. Se me vería todo. Entonces creo que la culpa no es del vestido. La culpa es mía. Porque pues no me quedó a mí. Pero el vestido está bonito. Creo que está transparente. Así que por eso le vamos a quitar puntos. Porque está muy transparente. A menos que lo quieras usar. No sé, para ir a la playa. Creo que estaría perfecto. Para ir a la piscina. Así que califiquen ustedes. Y déjenme saber qué piensan de este vestido. Para finalizar con uno de mis favoritos. Y es este que está por aquí. No recuerdo si ya lo habíamos pedido una vez. Y creo que no me quedó. Y dije, lo voy a volver a pedir. Yo creo que sí. Y déjenme saber ustedes si se acuerdan de haber visto este vestido anteriormente. Porque lo más seguro es que si no me quedé. Lo haya regalado. Y ya no me acuerdo. Si alguna vez lo compré. Porque no lo he visto en mi closet. Así que no sé. Pero vean qué lindo está. Me encanta. Estoy muy obsesionada con el morado este día. Y este vestido no estira más que la parte de acá. Pero lo que es la parte de abajo. No estira en lo absoluto. Tiene un zipper invisible. O sea que no se va a ver absolutamente nada. Chicos. Si no les digo. Creo que ni siquiera se dan cuenta. Por esto nada más obviamente. Pero se ve súper bonito. Siento que me quedó divino. Déjenme saber ustedes qué tal. Cuál fue su prenda favorita. Espero que les haya gustado este haul. Espero que les pueda servir. Ya saben que los códigos de toda esta ropa. La voy a estar dejando abajo en la descripción. Si te gustó este video. O alguno que hayas visto. No te olvides que puedes suscribirte al canal. Y te recuerdo que puedes visitar mi página web. www.makeupmabel.com Y ahí vas a poder encontrar mis favoritos. De todas. De muchas tiendas. Y marcas con las que trabajo. Para que puedas obtener código de descuento. Si es que te interesa alguna de esas marcas. Gracias por verme. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.